¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo estilócrata, en este día tenemos la continuación de las 48 regras del poder según Robert Greene, centrándonos hoy en la regla número 26, una regla que nos recomienda mantener de tus manos limpias, es decir, que tengas tus errores y malos actos ocultos, ello para mantener una apariencia de un modelo a seguir. ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta interesante regla. 1. Reflexión. A recomendación de Greene, tú, estilócrata, debes parecer un modelo a seguir y de eficiencia máxima. Mantén una apariencia tan impecable usando a tus enemigos o contrincantes como chivos expiatorios. Para limpiar la manera en la que los demás te ven. Tus manos nunca deben mantenerse sucias por errores del pasado y actos que te hacen ver mal, aunque puede no ser así. Tu nombre y reputación depende de cómo te perciben. Por ello es importante saber qué tanto revelar y qué tanto ocultar, porque todos, absolutamente todos, cometemos errores, pero sólo los más inteligentes saben ocultarlos. 2. Claves para la regla. Chivo expiatorio. El usar algún chivo expiatorio, así como ocultar de tus errores o malas acciones, es una acción tan antigua que está inscrito en nuestro ADN. Además, quien conozca de la aplicación del poder comprende que las apariencias son tan importantes para mantenerlo un poco más. Ejemplos puedes encontrar en la historia de todo el mundo. Tal es el caso del gran general Cao Cao, del siglo II, de la antigua China, que llevaban una cabra viva sobre en la cual se le deposita los pecados del pueblo de Israel, transfiriendo los pecados en la cabra, que es abandonada en el desierto para así librarse de la culpa. Por ello es preferible transferir la culpa en alguien o algo más, pues las culpas por tus errores abren todo tipo de dudas sobre tu competencia, tus intenciones y cualquier otro tipo de error que no hayas confesado. A nadie le gustan las disculpas, tenlo claro. Sonará poco ético y una práctica arcaica. ¿Pero qué quieres? ¿Que caiga en ti toda la culpa o en alguien más? He ahí el por qué sigue en nuestra época. Los errores solo cargan culpas y castigos en todos los campos. 3. Usa la pata de gato. ¿Has escuchado de la fábula del mono que toma la pata de su amigo gato y la usa para pescar castañas del fuego? Gozando de sus nueces sin lastimarse. Es desagradable, pero si no quieres salir lastimado en tus planes u objetivos, debes hacerlo. Por ello, importa hacer uso de la pata de gato. Es decir, alguien que haga el trabajo sucio y peligroso por ti. Ese alguien se expondrá, pero conseguirá lo que necesitas y a la vez evitas quedar mal. En el trabajo, deja que alguien sea el verdugo, el portador de malas noticias. Tú solo trae las buenas noticias y nada más. Los errores ocasionales son inevitables. Somos humanos, pero no se trata de conformarnos con esa verdad, sino que debemos aceptar que las personas más inteligentes solo se perciben no por sus errores, sino por el cómo lidian con ellos. Grábate esto, mi estimado estilócrata. Pero, dinos, ¿tú qué piensas? ¿Consideras muy maquiavélica esta regla del poder? ¿La usarías? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.